¡Adiós! Rápidamente la gente pueda evacuar. Este ha sido robado. Más allá de cuánto pueda costar este importante artefacto, es el vacío que está dejando los investigadores. Pero no solo eso. Ayer yo escuchaba al director precisamente del IGP encargado de este proyecto y decía que no les iba a servir de absolutamente nada lo robado, porque además el material le importa solo a los investigadores del IGP. Y no solo han robado este radar, Mabel, sino que han vandalizado la estación completa, lo que les ha hecho perder, por supuesto, no solo dinero a los investigadores del IGP, que es dinero de todos los peruanos, sino que han inutilizado completamente el equipo en perjuicio de absolutamente todas las personas que se pueden ver beneficiadas. Con el trabajo que hacen los científicos. ¡Qué inconsciencia realmente! ¡Qué inconsciencia! Esperemos que haya algo, alguna pista que nos ayude a dar con estos ladrones que están causando un grave daño, no solamente a las personas involucradas en esta investigación, sino a toda la población que se ve beneficiada con este radar. Y una alerta.